Mucho han aportado las editoras territoriales cubanas en más de 15 años de labor. Previo a la celebración de la Feria del Libro y su periplo por todo el país, profesionales de este hacer redoblan esfuerzos. Porto y Bayamo, por ejemplo, contribuyeron a convertir en realidad el sueño de valiosos escritores e intelectuales. Y esta vez pondrán a disposición de los lectores cerca de 9.800 ejemplares y una decena de títulos. Porto estará presentando en esta Feria Internacional del Libro aquí en la provincia de Granma seis novedades literarias. Estaremos presentando dos libros de poesía galardonados con el premio Manuel Navarro Luna, uno de Juventina Soler Palomino y uno de Alexander Bessou. El de Juventina lleva por título Todos los días me invento un país y el de Alexander Bessou, desertor del pasado. Estaremos presentando un libro para niños de edades primarias que es de Migdalia Mendoza Vega, escritora manzanillera radicada en Guisa, Juegos de Luna y un libro para adolescentes de Enrique Pérez Díaz, donde está Pablo, que viene a ser la segunda parte de Escolita de los Horrores. Estaremos presentando también en el género de ensayo un libro dedicado a músicos manzanilleros. El libro se titula Del órgano al original, Siete manzanilleros en la música cubana de dos escritores holguineros. Tenemos cinco títulos como novedades editoriales por Ediciones Bayana. Ellos son La Familia Tantán, doctor Luis Leiva, un escritor de Jiguaní, escritor para niños fundamentalmente. Tenemos también Historias y Visiones de Carlos Rodolfo Escala, un libro de ensayo artístico y que sale en nuestra colección Acento. También tenemos La Valla Mesa, 165 años de su canto. Y también estaremos presentando Los Sueños de un Girasol, del escritor, poeta, manzanillero, Ángel Laramendi Mesías, un libro para niños. Y además El Sueño Azul, de Juana López Mesa. Iniciaba la primera década del 2000, cuando por iniciativa de Fidel comenzó a materializarse el sueño de un sistema de visiones territoriales. Desde entonces, y no sin esfuerzos, en Granma se han publicado centenares de libros, revistas y suplementos literarios, muchos con excelentes facturas y catálogos que incluyen poetas, narradores e investigadores de toda la nación. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.